¡Yeah! Bueno, ya saben que Ashley era tan bueno que hay que reemplazarlo con dos integrantes. Y a mí les vamos a presentar los nuevos integrantes de menudo, a Dier y Anthony. ¡Yeah! ¡Come on down, boy! ¡Aquí va! ¡Adiér! Desde nuestro amor, después de nuestro amor, así tendrán que hablar los que ven tan detrás. Hablo de los poetas, de los nuevos amantes, de todo el que pretenda, de hoy en adelante hablar de amor. Habla de amor, habla de amor, habla de amor, habla de amor. Su amor será el más grande, tema de una novela, un clásico obligado de enseñarse en las escuelas. Será la asignatura que suelte la inspiración, será el ritmo y la clave de toda nueva canción. Habla de amor, habla de amor, habla de amor. 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 ¡Vamos! Antes de nuestro amor, amor Después de nuestro amor, amor Así tengan que hablar los que vengan detrás Antes de nuestro amor, amor Después de nuestro amor, amor Así tengan que hablar los que vengan detrás Antes de nuestro amor, amor Hablo de los poetas, de los nuevos amantes Después de nuestro amor, amor ¡Vamos! ¡Vamos! Not only I'm talking about you and me I'm talking about our dreams Not only Nuestro amor ser es más grande así Panamá Not only de Romeo y Julieta